TASK FORCE Hola mi gente, muy bien el día de hoy hablaremos sobre el task force conocido en español como fuerza de trabajo ya que muchos o algunos jugadores tienen problemas en entenderle a este hermoso evento por lo que tocaré el tema de como se juega el task force, acompáñenme task force conocido en español como fuerza de trabajo, es un nuevo tipo de operaciones adicionales introducidas en metal slug attack que aparece por primera vez con la actualización 4.9.0 del juego a diferencia de las otras operaciones adicionales, task force solo ofrece la unidad super rare esto significa que no posee ningún bono de equipo para reducir sus costos de app el evento se caracteriza por armar distintos tipos de decks o masos para generar bonus tanto de ataque como de task clank case que son manivelas para tirar en task clank y conseguir piezas del boss el task force tiene misiones normales, difíciles e infernales por lo que el jugador tiene que pasar aproximadamente 10 etapas con un boss incluido para avanzar en el evento y conseguir la mayor parte de recompensas posibles paso número 1, comenzar a armar tu mazo o deck en orden muy bien imaginemos que el evento acaba de iniciar vale las etapas están bloqueadas por lo que solo tenemos normal entonces vamos a normal aquí nos aparece la barra del deck que tengamos actual si lo quieren configurar se van a seleccionar cubierta ustedes van a tener un total de 12 masos disponibles por lo que ahora nosotros tenemos que armarlos para comenzar la batalla para configurar el deck nos vamos a salir del mazo y aquí comencemos a armar los mazos orex en el deck número 1 pondremos a las unidades pf usemos el auto setup para más rápido ya solo al auto le especificamos la armada y todos los datos necesarios y le damos en ejecutar autoformación y ya en automático nos lanzará el deck pf una vez teniendo el deck pf nosotros podemos dejarlo así o simplemente cambiarle algunas unidades en esta ocasión como es de prueba solo lo dejaré así bien en el deck 2 vamos a hacer lo mismo pero con el ejército rebelde en el deck 3 hacemos lo mismo con los tolemaicos en el deck 4 con los marcianos en el deck 5 con los independientes ahora en el deck 6 vamos a armar el de 5000 a 9000 en el deck 7 hacemos con el de 10.000 en el deck 8 pondremos los super rares en el 9 las unidades rares en el 10 las unidades normal y por último tenemos dos mazos extras ahí ustedes deben colocar los dos mazos que se encuentran en otros ahí en auto setup ya solo configuran los dos faltantes y bien chicos ya tenemos nuestros decks preparados y listos para la batalla asegúrense de colocar la experta de la unidad box o step en todos los mazos en caso de que la tengan y en caso de que no pues así dejen sus deck con esto jugaremos para el siguiente paso paso número 2 jugar y desbloquear difícil e infierno muy bien ya con su deck preparado ustedes tomen un mazo definido ese mazo definido debe ser el que más les devoluce de preferencia tomen el que tiene más porcentaje de manivelas ya que esto nos hará ganar más cantidad de taskcrank que hizo manivelas ya que hayan tomado el de mayor porcentaje vayan a mazo definido y luego en salida para empezar a jugar aquí les dará un aviso estando en pleno juego no podrán hacer cambios en el deck más que cambios de soporte como el médico y file así que a jugar durante todo su recorrido se enfrentarán a diversos enemigos en el camino asimismo menciono que su deck puede sufrir alteraciones de estado debido a las tarjetas task conocidas como cartas trampa o cartas de bonus estas cartas son 6 y te explicaré a detalle su descripción carta task de batalla contiene una batalla llena de varios enemigos cada etapa sucesiva provoca la aparición de un conjunto de enemigos más fuerte a cambio de la mayor dificultad la cantidad de llaves otorgadas al ganar aumenta se puede enrollar hasta 8 veces esta carta como tal genera más poder a los enemigos pero la ventaja es que entre más poder ganen los enemigos mayor serán las task crankcase que ganemos en la batalla carta task aislante hasta 3 unidades en tu mazo se silencian permanentemente evitando el uso de sus ataques especiales incluso se pueden aplicar en unidades retiradas carta task de retiro hasta 2 unidades están gravemente heridas y se retiran evitando que se usen para el resto de la misión la desventaja de esta carta es que si te agarran las 3 veces en una sola partida el jugador se ve obligado a abandonar la misión lo que equivale a una perdida es considerado la carta más peligrosa de todo el task force carta task de hp bajo se puede enrollar hasta 3 veces reduce la salud de hasta 4 unidades afectadas en un 90% esta carta es muy castrante ya que tus unidades te las deja inservibles y sin nada de aguante carta task crankcase hasta 4 veces el prisionero de guerra simplemente le entrega al jugador varias llaves de arranque como recompensa por salvarlo no se produce batalla cuando se lanza esta carta simplemente te saltas a la siguiente etapa carta task multiplicador de llave de manivela task crankcase conocido también como el diamante hasta 2 veces esta carta te duplica la cantidad de llaves de manivela task crankcase obtenidas si se lanza por segunda vez la cantidad de claves task crankcase obtenidas se cuadruplica aplicado después de los cálculos no se produce batalla cuando se lanza esta carta te saltas en automático a la siguiente etapa por último tenemos la task extra curación que es esta rumi que se encarga de hasta 4 unidades eliminando todas las aflicciones de estado de ellas primero apareció en task force 2 nt y siempre aparece en la sexta etapa no se otorgan recompensas aunque agrega mas 5 a las bonificaciones de maso ella siempre aparece en cada misión otro de los objetos que hay que tener en cuenta es el satélite móvil el satélite móvil te permite predecir la carta task de la siguiente etapa esto te ayudara a saber si te conviene tirar o forzar un retorno para tu conveniencia es una opción que muchos no utilizan pero que sin en cambio hace una buena ayuda para saber que tarjetas te va a tocar ahora el paso 3 debemos juntar 35.000 a 40.000 task crankcase ya que con esto tu aseguras el platino la unidad del task force esto te va a costar un aproximado de 6 a 7 mil sorties pero si sabes aprovechar el bonus de manera correcta puedes invertir hasta menos sorties en esta ocasión centrense en jugar solo el infierno para que consigan mas rápido las recompensas usen expertas, usen cofres en todos los bosses de la etapa 10 estén al pendiente del botoncito del boss ya que aquí ustedes pueden ver los bonus que pueden llegar a conectar con tu deck armado desde el principio ahora les voy a explicar un truco este truco es un deck de combinatoria que quiero decir con esto que si ustedes llegan a ver en su botón de boss que tienen la oportunidad de hacer bonus combinados pueden llegar a armar uno con bonus juntos y esto aumentará su cantidad de porcentaje de bonus les mostraré un ejemplo aquí voy a agarrar el mazo marciano y lo voy a combinar con el bonus de unidades rare ya solo me voy a auto setup y configuro deck marciano con unidades rare y listo ahora que lo configure quiero que ustedes vean las diferencias ¿notan la diferencia? otro ejemplo miren aquí tengo a los independientes y tengo el mazo de 5000 a 9000 si combino estos deck puedo hacer un bonus bien sabroso vamos a configurarlo si ustedes tienen sus decks en orden como lo explicamos en el paso 1 se les hará muy fácil localizar sus mazos o decks nos vamos a auto setup configuramos la armada independiente y luego combinamos el deck de 5000 a 9000 ejecutamos auto formación esperamos y listo tenemos el deck combinado de independientes mas 5000 a 9000 ahora vean la magia ¿notan la diferencia? recuerden que en un task force entre mayor sea la bonificación menor será la cantidad de sorties a invertir por último una recomendación mía es que nunca dependan del raid ya que solo van a tirar sus sorties a la basura con porcentajes bajos eviten el raid a toda costa paso 4 tirar a la task force box crank cuando tengas 35000 a 40000 de task crankcase si quieres lograr el platino muy bien ahora proseguimos a los tiros del task box aquí pueden revisar la lista de todas las unidades que puedes llegar a ganarte en tus tiros box es muy importante que por cada tiro revises tu lista y reseties la box si es que consigues todos los puntos o engranes del boss ya que esto te dará una idea de la cantidad de piezas que te faltan por obtener puedes obtener piezas de engranes para el boss items para bucear unidades medallas y piezas de unidades viejas así como msp entre otros ahora como el task force ya esta actualizado ustedes tirenle de 100 en 100 no se preocupen por medir los tiros porque ya en este nuevo task force los tiros o las clanky play que usen se suspenden tras conseguir todas las piezas del boss y esto hace que no se consuman así que esto es ventaja para nosotros podemos tirar de 100 en 100 y omitir para mas rápido esto no te afecta en lo absoluto como les decía si ustedes tienen de 35.000 a 40.000 crankcase aseguran platino aquí como pueden ver ya llegue a la etapa 11 cuando ustedes lleguen a la etapa 11 si ustedes tienen mas crankcase pueden seguir tirándole ya que en la etapa 11 se vuelve a actualizar toda la box ahora que saben esto ya podrán jugar task force de manera eficiente los veré en otro video chicos hasta pronto 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 hasta pronto